Arte desde Lanzarote con la exposición Profundidad del Alma, así se titula, del artista José Antonio Manchado. Se trata de una colección de óleo sobre lienzo caracterizada por su espontaneidad, su fluidez y luminosidad. La muestra en la que abundan los colores fríos combinan distintas técnicas y estilos de pintura orientales que su autor lleva estudiando desde hace más de dos décadas. Hasta finales de noviembre podrán visitarla en la Sala Santay de Marina en Lanzarote. Unos minutos y vemos la previsión del tiempo. Volvemos con toda la actualidad deportiva hasta ahora.